1, 2, 3, 2, 1 Hacia lugares lejanos yo me di, yo me di Para olvidarte mi vida, para curar las heridas que dejaste Hacia lugares lejanos yo me di, yo me di Para olvidarte mi vida, para curar las heridas que dejaste Sabes me da pena verte con uno y otro Como la falsa moneda de mano en mano Sabes me da pena verte con uno y otro Como la falsa moneda de mano en mano Sabes me da pena verte con uno y otro Como la falsa moneda de mano en mano en mano Sabes me da pena verte con uno y otro Con una cruz en mi pecho te llevaré Lo tenés presente siempre en el recuerdo de amarte Por olvidarte Como una cruz en mi pecho te llevaré Te llevaré Lo tenés presente siempre en el recuerdo de amarte Llegrino a olvidarte Y si no fuera posible querer olvidarte Llegrino a olvidarte Y si no fuera posible querer olvidarte Llegrino a olvidarte Un día llorará su desconsolada Un día llorará su desconsolada Guerra volverá mía, será muy tarde Un día llorará su desconsolada Guerra volverá mía, será muy tarde Guerra volverá mía, será muy tarde Guerra volverá mía, será muy tarde Guadalupe